Bueno, estamos con Edwin Castellanos Mirques, él es integrante del equipo de las Fuerzas Armadas en esta segunda clásica nacional de ciclismo, Fundación Protección, Héroes de la Patria, competencia organizada por la Liga de Ciclismo de Antioquia. Edwin, contanos qué expectativas tienes para esta competencia. Las expectativas son bastante grandes, son bastante mayores. La idea es hacer una buena labor, una buena representación acá en esta carrera de Héroes de la Patria, para hacer un buen papel, para así poder mirar el nivel y las condiciones que tiene uno para ir a afrontar lo que es la Vuelta a Colombia. ¿Nos puede recordar las etapas de esta segunda clásica nacional? Sí, claro, la primera etapa consta de aquí de Medellín a Santa Fe de Antioquia, la segunda es Santa Fe de Antioquia-San Félix, la tercera es... sale del municipio de Caldas y termina en Entre Ríos, y por último hace un circuito acá por la avenida oriental, ahí por el estadio. ¿Qué les dice el profesor José Chepe González? ¿Qué les inculca más? Bueno, el profe José Jaime Chepe González nos inculca mucho de que hay que buscar las fugas, hay que buscar las metas volantes, los polémicos de montaña, que hay que hacer una buena labor, una buena presentación, para dejar muy alto el nombre del equipo como es el equipo de Fuerzas Armadas. ¿Qué viene después de esta segunda clásica nacional para ustedes del equipo de Fuerzas Armadas? Después de esta segunda clásica nacional viene lo que ya afronta la Vuelta a Colombia, vamos con todo para la Vuelta a Colombia, Dios quiera que nos vaya súper bien en la Vuelta. Bueno, Edwin, muchas gracias por tu aporte y te hacemos muchos éxitos en esta competencia. Señor, señor, muchísimas gracias a usted, que me brinda la oportunidad de estar acá. Gracias. Gracias.